Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Te has preguntado si los colores que eliges a la hora de vestirte o de decorar tu habitación tienen algo que ver con tu personalidad? Descubrimos una terapia que se llama Aurasoma, que consiste en conocerte a través de los colores de tu aura. Esto es Fitlosofandom. ¡Gracias! Aurasoma es una terapia no intrusiva, es una terapia autoselectiva. Habla somos los colores que elegimos. Por algo tú te vistes de un color, pintas tu casa de un color determinado, te gusta un color y no te gusta otro. Es una síntesis de un conocimiento muy antiguo, de una manera muy contemporánea, que dice somos los colores que elegimos. Es una terapia que lleva más de 40 años en el mundo. La creó una mujer ciega que se llamaba Vicky Wall en Inglaterra. Ella tenía el don de ver el aura verdadera y canalizó la información de Aurasoma. Aurasoma es una lectura global de tu historia personal, incluso a veces vidas pasadas también, tus padres, tus ancestros. Y según cada paciente es un universo completamente diferente. Hay que ver al ser humano desde la complejidad. La complejidad, teniendo en cuenta lo biológico, lo emocional, también lo espiritual. Entonces, el Aurasoma y esas experiencias dan herramientas para materializar o ser tangible cosas muy abstractas. En este caso, algo como los colores, te da tiras herramientas para canalizar esa incertidumbre y darle un significado. Y ya uno decide qué hace o qué deja de hacer. Son 108 frasquitos que tienen dos colores. Cada frasquito está hecho de cristales de cuarzo, piedras preciosas, flores y esencias. Y tienen Kabbalah, Chí, Numerología y Tarot. Donde sale quién eres tú, cuál es tu misión de vida, para qué viniste a este plano, cuál es tu karma, que es la cuenta pendiente, tu dharma, que es tu saldo a favor, y cuáles son los dones y talentos que traes para enfrentar los desafíos de la vida. La mayoría de la gente está triste o enferma porque no sabe quiénes son ni a qué vinieron. Y un poquito la vida se vuelve de la casa al trabajo para pagar cuentas. Pero no cuál es mi propósito de vida. Cuando no hay propósito, caemos en depresión y enfermedad. Namaste, bienvenido Germán. Regálame tu manito izquierda. Te voy a poner 49 flores y esencias. Y vamos a limpiar tu aura. Frotamos las manitos, cierras los ojos y abres las manos. Quiero que te olvides de todo lo que hiciste hoy, lo que tengas que hacer después. Te conectes 100% con el ahora. El primer paso es una limpieza de aura. A través de 49 flores y esencias, limpiamos, armonizamos chakras, situamos al paciente con el momento actual. Un poquito nos desconectamos del corre-corre del día, del trancón, de todas las ocupaciones. Y el paciente escoge sus cuatro frascos. Y de ahí se hace una lectura, según la fecha de nacimiento, del contrato del alma y del estado de sus chakras y sus centros energéticos. Y puede, empieza a salir una información realmente diferente y única para cada paciente que se sienta allí. El primer frasquito es el número 5. Se llama Alba Ocaso. Tema, abrir y cerrar ciclos. La reacción inicial es como, uno empieza a pensar todo en retrospectiva, como me dijo esto, ¿será que es verdad? Me dijo esto, sino que sí. Sí, uno empieza a echarle cabeza y a maquinar todo. Pero esa información, bien usada, digamos, y también desmenuzada, porque también uno tiene que hacer la interpretación de la información que le dan. Lo hace uno caer en cuenta de algunas cosas que uno de pronto no era tan consciente. Hay que tomar riesgos y tomar decisiones. Yo creo que eso ha sido como una de mis cualidades. En concreto las cosas, si me propongo algo, lo hago. Entonces también he tomado así decisiones, lo que ya se hace en la vida, pero pues sin arrepentimientos. Entonces esas decisiones y esas experiencias son las que le dan ese saborcillo a la vida. El verde es el chakra corazón, un momento donde pronto hay cansancio. Verde habla de necesitas más espacio, un poco de más tiempo para ti. Si uno quiere, cambian de forma positiva la vida en el día a día. Hay unas personas que tienen energía fuerte, otras más suaves. Todo eso es el campo electromagnético que rodea tu cuerpo, tu aura, que viene de la energía de tus chakras. En los frascos, según el orden que escojas, se hace una radiografía de esa anatomía sutil del ser humano, que son los chakras. Se hace todo un proceso terapéutico que normalmente dura 21 días. Después de la primera consulta. Porque 21 es el tiempo que tarda la sangre en recorrer el cuerpo. Cuando hacemos algo 21 días, cambia un patrón. Mira si puedes enseñar en una fundación, en la universidad, activar ese maestro y toda esa parte de expresión creativa. Y definitivamente más espacios para ti. En cuanto a alimentación, definitivamente necesitamos más verde. Ojalá sacar la carne roja. Y dos, tres veces a la semana, esa parte artística creativa. Si uno hace la terapia, solo hacer la terapia y que alguien te esté diciendo como mira, esto pasa, así no te conozca del todo, baja un montón la ansiedad y la incertidumbre y te ayuda a concretar lo que está ahí como tan disperso, porque lo está viendo alguien desde afuera y dice como mira, tú estás pensando esto, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque tampoco te están dando respuesta, simplemente te están dando la vía o el mecanismo para concretar lo que uno tiene, que dando vueltas en la cabeza, que uno muchas veces lo tiene, sobre todo en momentos de cambio. Yo creo que es una experiencia personal. Finalmente uno decide qué cosas cambian y qué cosas no cambian. Pero cuando otra persona te dice como, oye, bájale cinco puntos al drama y hay que hacer algo, uno dice como, oh, oh, hay que hacer algo. Entonces ahí empieza el cambio y los beneficios, digamos, que se derivan de la terapia. Entonces vamos a iniciar un proceso, puedes tener una velita verde en la noche y vas a escribir Yo, Germán, me abro a nueva sabiduría e información para mi más alto bien. Tengo el espacio para hacer lo que hay que hacer, la práctica hacia el maestro. Entonces siempre, después de esto, la gente realmente tiene una tabla de claridad muy poderosa y pues lo importante para que esto se resuelva o se sane el corazón o se sane el cuerpo o se alinee lo que se tiene que alinear es realmente seguir el proceso. Entonces lo importante es cortar patrones que se repiten en la vida, que casi siempre es un patrón que viene padre, madre. Cortar ese patrón, traer la energía otra vez a ti y luego sí empoderarte en la realidad que quieres crear. Somos responsables de todas las situaciones, historias y eventos de nuestra vida. Entonces si quiero cambiar lo que atraigo, tengo que cambiar yo primero. Transformando adentro, transformo la realidad que vengo a traer. El amor es el centro de toda acción del ser humano. Si uno hace algo, lo hace porque su voluntad lo dicta, sí, por amor. Entonces uno es responsable y se compromete con esto. Y si uno lo hace con amor, seguro hay un cambio. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.